No puedo estar así Me encuentro perdido Buscas el adiós y yo Me aferro al olvido Como lo siento ahora Llora mi alma a llorar Y en la casa tu ausencia me mata Como lo siento ahora Llora mi alma a llorar Cada vez que despierto en mi cama Solo Me quedo solo Pero me quedo con los besos que te di Solo Me quedo solo Y te has llevado hoy mis sueños junto a ti Sin mirar atrás ¿Cómo seguir sin ti? No tiene sentido Me dejas tu adiós Y yo Me aferro a tu olvido Como lo siento ahora Como lo siento ahora Lloro a mi alma a llorar Cada vez que despierto en mi cama Cada vez que despierto en mi cama Solo Me quedo solo Pero me quedo con los besos que te di Solo Me quedo solo Me quedo solo Y te has llevado hoy mis sueños junto a ti Sin mirar atrás Tal vez que despiertas Lo que estáis Pero me quedo todo Pero me quedo solo Con los besos que te di Solo Me quedé solo Y no me importa Llegué de veros en ti Sin mirarme atrás Más allá Quedarán Sueños Pero Dios No 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 No